Para mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios de conciliación laboral en beneficio de las trabajadoras, trabajadores y empleadores de todo el país, la titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, Mariela Valero Mota, participó en la primera sesión ordinaria de la CONACENTROS en Guadalajara. Un total de 150 elementos de las policías estatal y municipal recibieron capacitación en las instalaciones de la Cevizo, con un enfoque de inclusión social, orientado a buscar el bien común y la participación plena de todas las personas, con énfasis en quienes han sido excluidas de la vida política, económica, social, educativa y cultural. Mediante la prevención en hospitales y centros de salud, se ha logrado tener una red de atención del síndrome coronario agudo y con ello beneficiar a más de dos millones de hidalguenses mayores de 20 años de edad. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera. La Secretaría de Cultura, Yelina Hidalgo, junto con la ciudadanía de la capital hidalguense, Yelimbal, comenzó un plan de investigación para la Diagnosis de la Conservación y Preservación del Patrimonio Histórico Artístico de Pachuca, el cual abarca dos de los principales símbolos de identidad, la Plaza Independencia y el Reloj. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.